Bien, pues empezamos un nuevo capítulo, episodio número 5, vamos hacia comer, en teoría descubrimos ya que había ese objeto con el que parece que yo creo que mataron al conde, el que estaba enterrado en esa tumba y luego hemos encontrado la tumba del que fue antes el abad de la zona, que está hecha en madera y es curioso, es como si quisieron deshonrarlo vamos a buscar alguien con quien comer, así que voy a ir por aquí sin fuego no lo sé, no, creo que por aquí no puedo, desde la casa del abad no sé si puedo ir creo que no me dejas ahí que está bloqueado de momento no me deja por aquí, hay que buscar la otra salida voy a venir por aquí vale bien vámonos, os aviso a quien voy a buscar para comer, a los del bosque creo, a ver si me dan, si me dicen algo a ver si puedo comer con ellos, porque al final así hablando con más gente se aprenden cosas también o o antes de comer voy a hacer las tareas de la vieja esa que me pedía que le ayudara, vamos a ver, vamos a ver si a ver si a ver si por ahí vamos bien, a ver, espera, por aquí por ahí se va el bosque vale, por ahí también se va el bosque rápido por aquí podemos ir a ver si está aquí la mira, con esta no habíamos esta no la conocíamos, eh voy a intentar hacer primero las tareas a ver si ahora me deja hacerlas no, no me deja hacerlas, tío vale, pues entonces vamos al bosque pensaba que podía por aquí no quiero hablar con estos, porque si me dicen de ir a comer ahora me la van a liar uy, por aquí no se va a ver, ponemos al bosque un momento lo tenemos aquí al lado a ver, vamos aquí voy a hablar con este no dice nada a ver el tizón la cotizón sí ¿necesitas algo, maestro Mahler? mira, podemos comer con ellos ¿seguro? ¿por qué no iba a estarlo? normalmente a la gente decente no les gusta que lo relacionen conmigo el carbón les gusta, pero el carbonero no a mí eso me da igual a mí eso me da igual pues adelante entonces genial ¿te parece bien, Vaxclav? pues supongo bendicenoso señor y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre vale vengo primero a rezar como no vale, a ver que gracias por la hospitalidad ni lo mencioné estamos encantados de tenerte por aquí ¿cómo se va a enterar de todos los cutíos del pueblo si no? calla, yo no ya estaba de broma a mí me gusta escuchar a los pajaritos de vez en cuando si tú cantas yo también lo haré si lo que quieres son cutíos querido Vaxclav tengo de sobras no me sale de gustar a tirar sin ánimo de ofender vamos a ah, vale esto es un poco como aquí es un juego de palabras es decir que si él le dice algo él también le dirá ¿no? no canto ni cutíos ni desotizón esta es una broma estúpida no te preocupes pues deja de amargarte por eso venga a ver que podemos comer cecina en realidad el cutíos soy yo maestro Mahler no puedo compadrear con la gente pudiente pero me gusta estar al tanto de lo que ocurre si me cuentas algún cotillo que tengo yo te contaré otro me gusta me parece lógico he oído que Yorgon el hijo de Garner está haciendo travesuras por la de las hermanas del monasterio no me sorprende los abnegados hermanos y hermanas pueden engañar a la gente del pueblo pero no al viejo tizón en estos bosques uno se encuentra todo tipo de cosas ¿eh? venga ya a la gente no le importa si estoy vivo o muerto y está claro que le importa todavía menos el que lo cuente a nadie bueno que nos va a decir algo ¿conoces al monje y a la monja que compran en el pueblo? el hermano Wolfraf y Matilda a ver a lo mejor le puedo con eso chetajear para que me deje bajar al sótano bueno no solo se le evitan a comprar holo a veces quedan en el bosque donde nadie los ve a excepción del viejo tizón y hacen cosas de adultos hostia si el abad se enterase se enojaría y supongo que la madre se tira también si si bueno pues no se lo cuentes ni que esa gente viniese a hablar conmigo o algo esta si que viene a hablar con nosotros bueno si pero aparte de ella ¿estás enterado de algo más últimamente? no se me ocurre nada vale perfecto ¿qué sabes? Baxlap sabe algo sobre el prior ¿no es cierto Baxlap? ¿por qué me metes en este asunto? mira o cuentas la historia o cuento yo mi versión vale hace unas semanas vi al húngaro en el bosque estaba realizando una especie de ritual con sangre ¿de quién era la sangre? suya se cortó la mano durante el ritual y vertió unas gotas en una copa creo ah entonces lo que hemos encontrado enterrado esa sangre no es de la víctima es de cortarse él eso es bueno porque si no lo hubiéramos inculpado a él ¿no? vale 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 repetía continuamente una frase sex leux ten every o algo así bueno no importa que la gente tenga que entender estrellas que cada uno haga lo que quiera no me gusta la sangre vale estaba haciendo brujería bueno no sé qué estaría haciendo ahí me suena a brujería pero no tengo ni idea cómo es lógico ¿te has enterado de algo más? hostia bajo el monasterio también hay restos de una antigua ciudad de cientos de años los romanos erigieron todo tipo de cosas por la zona pero un día se aparecen sin más hola hostia o sea que hay ruinas ¿eh? wow lo del fantasma otra vez Tizón vio uno venga me encanta la historia de fantasmas y a mí pero esto no es ninguna historia la enormidad del cielo y tenía las hojas de un color plateado oí un susurro en el campo como el sonido que hace el viento vale ahora viene lo bueno y ahí estaba doblado por la mitad en mitad del campo como si lo hubiesen tallado con la luz de la luna me miró y sentí que me atravesaba el alma y esos ojos profundos me perforaron el cuerpo su silueta resplandecía con tanta fuerza que estaba mirarlo no pude evitarlo y pestañeé vale una buena historia muy bien contada vamos que un hombre ahora me dio ya está esa es la historia gracias muy amable por tu parte creo que no soy el único que ha presenciado algo así debe de haber muchos romanos paganos por el suelo cualquier caso la ruina estará encantadas vale pues oye creo que ha sido muy fructífero hablar con ellos me ha gustado verte maestro maler vuelve en otro momento gracias por dejar que os acompañe tizón bien ojo porque ha sido muy interesante porque hemos cogido pistas interesantes sobre que hay el escarcio amoroso entre esos dos entre dos de los curas luego hemos visto que una de las monjas viene aquí con ellos a hablar con ellos y sobre todo que vio haciendo el ritual al prior en el bosque con lo cual la sangre que vimos que desenterramos de la tumba no es de la víctima muy interesante la verdad bueno ya que estoy aquí vamos a inspeccionar a ver si ahora de noche hubiera algo interesante por aquí no sé si en algún momento esto servirá para algo ahora mismo no vamos a la cantera a ver a ver que hay aquí en la antigua mina nada de vez en cuando hay que ir revisando podemos volver a dormir ahora pues aquí ya no hay nada vamos al campo a ver donde aparece el fantasma siempre y aquí investigaremos un poquito ah de noche en teoría podemos mirar si puedo entrar ahora a la biblioteca porque claro si no no hay manera de entrar mierda mierda matío se encarga de hacer rondas por monasterio si me ve me echará tengo que esconderme hasta que pase hasta que pase menos mal que no tiene muy buena vista ah vale que guay bien vamos a inspeccionar creo que ahora puede ser un buen momento para ir a la biblioteca ahora sí venga si sube estas escaleras voy a tardar un rato en encontrar los registros que busco a menos que me dé la vuelta ahora perder algo de tiempo mañana por la mañana vamos buscar en los registros de las monjas venga qué es esto de Ebris Cambriae sobre las hierbas de Gales el escritor es Cafelot no sé que creo que no lo conocía vale vale son como tratados de medicina con las hierbas bien vamos a seguir investigando hay nada más no me lo creo ah vale que aquí hay más qué tenemos aquí un bifolium de misteria astra he leído varios tratados de astronomía pero este no me sonaba parece algo argumentario explica la conexión entre los signos astrológicos y los elementos y así como la alquimia vale bien anda la siguiente página trata sobre algo totalmente diferente la hermana iluminata debe estar intentando reconstruir el texto estas dos páginas serán bastante interesantes pero algo básicas un momento esa es la conexión entre los símbolos astrológicos del código de Ofernek y el símbolo elemental de vale arrancó esas hojas este debe ser el texto en el que se basó para crear su código me habría resultado mucho más fácil resolverlo si lo hubiese encontrado antes bueno tampoco nos costó tanto realmente descifrarlo aquí hay algo más qué curioso historia de libris y librorum relato del laberinto de libros hostia me había hablado de bibliotecas increíbles en las obras cristianas pero un laberinto creo que un profesor de Bolonia me habló de un lugar así en Piamonte Bolonia centro para las artes muy bien resulta difícil de creer verdad debo admitir que era un gran contador de historias vale pero no parece que haya nada más a ver esto es prometedor familias de las hermanas del monasterio de Kirasú este es el registro parece que la madre Catherine fue la primera en aparecer en los registros hace casi 50 años la hermana Gilderga de la familia Golderick una familia adinerada parece que se convirtió en la priora después de la madre Catherine serán todas las prioras no no está nada la hermana Cecilia este es el archivo de la madre Cecilia un momento procede de la familia Welzer es una de las más poderosas de Habsburgo parece que su familia dona mucho dinero a Kirasú cada año más del que recibe mi familia cada 10 la hermana Gertrude la herbolaria si su padre es boticario eso le explica todo Matilda Oblata si la celadora esta es la que está aliada con el otro designado funcionario en un monasterio responsable de los suministros de alimentos y el mantenimiento de las tierras familia de comerciantes que donaron pigmento para el uso del escriptorio que considerados si tengo ocasión se lo agradeceré seguro que esto es interesante la hermana Illuminata su nombre es Angelini procede de la familia Capocci de Emperugia parece que tiene alguna conexión con Kirasú gracias a la antigua Bart Rudolph su familia también dona dinero al monasterio cuidado que aquí había algo en esta nota pone que la hermana Matilda estuvo fuera del monasterio durante varios meses ay 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 por qué iría una ermita es extraño que sea la única entrada con esa nota me temo que a Matilda se quedó embarazada o algo y la tuvieron que hasta que nació el niño la tuvieron escondida las fechas son de hace tres años eso fue justo antes de que el padre Matías muriera ay 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 lo que significa fue en la época en la que el varón vino de visita tiene que ser ella Matilda tiene que ser la monja con la que atacó la que atacó el varón durante su última visita debería hablar con la madre Cecilia y tal vez con la hermana Matilda también vale no hay nada más pero podemos aún saber cosas de las demás Sophie esta no la ha visto de familia pobre pero donaba harina Lixbet estas no están ya aquí parece que tuvo una vida de lo más arjetreada antes de venir aquí casada y con un hijo pero ambos murieron su familia de comerciantes tiene alguna acción vale a través de los Kofman de Rottenburgo vale a ver si algo más la hermana Margaret la cica ciega es verdad esta sí que la conocemos se quedó ciega por un error durante su cirugía de catarata sólida pampesinos adinerado la lana y un al final para entrar al convento tenían que tener dinero porque estoy viendo y la hermana Cezna hija de los Romberg tienen muchísima influencia en bohemia vale hay donaban auténticas fortunas bueno pues oye nos ha servido para descubrir cosas hay más páginas es verdad mira que no me he dejado nada por aquí vale perfecto vale ya tenemos algo más bueno a ver si hay algo más por ahí no hay nada ya venga pues nos podemos ir ay 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 mierda no te creo loco pero que narices mierda voy a echar a correr hacia las cadenas no me van a pillar voy a hablar con ellos seguro que puedo llegar a un acuerdo necesito espera que se vayan paciencia venga va esperaremos esperaremos porque no quiero que me pillen coño que es esto un barco ahora eh que es esto hostia un laberinto tío donde tengo que llegar andreas cuando vendrás a casa papá iré pronto a casa si te termina este encargo para el monasterio vale bien bien pero termina esa obra maestra también es hora de que sigas adelante con tu carrera no no a dejar esto como hiciste con la universidad verdad no claro que no bien bien si no fuera por el trabajo que hice para el rector nunca habrías tenido la oportunidad a muy pocas personas se concede una segunda oportunidad tras fastidiarla de esta manera lo sé venga vamos a decirle que sí yo debo que ir aquí a la sabine esta es la pared mira solo tengo el retrato tuyo que hizo mi hermano daniel la verdad es que no tengo ni idea de cómo eres de verdad es tan bella de verdad quieres quedarte con alguien que no conoces acaso eso importa cierto todo el mundo dice eso por eso te lo digo ahora porque me lo digo a mí mismo exacto nos vemos pronto andreas o sea de verdad supongo que será cierto hasta luego bol bienvenido de nuevo andreas hacía mucho tiempo que no honrabas a esta cuerda de o sea son sueños esto disculpe usted majestad mi mente estaba preocupada por una tragedia en el mostrario que era sao que clase de tragedia el asignato noble amigo íntimo del principio bis mi amigo hermano piero es el único espejo de la bat sé que él no pudo haberlo hecho como lo sabes cuidado con tus suposiciones hijo además de no tener un móvil ni un carácter violento con su físico no habría sido capaz de hacerlo ya creo que sé quién ha sido estoy empezando a tener ideas a ver a ver puede haber sido cualquiera pero 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 acabamos de descubrir que la persona con la que de la que se aprovechó la monja de la que se aprovechó el noble fue la matilda y la matilda está liada con el cocinero y el cocinero es un tío fuerte cuidadín por ahí es de fuerza limitada y tiene una parálisis en la mano le dificulta es tener un pincel resulta no simple que tenga la fuerza vale es que me niego a creer que fuese capaz tiene que haber una explicación mejor entonces ¿qué piensas hacer al respecto? una vez que me encuentre ante el archidiácono le diré lo que sé sobre las otras personas que tenían motivos para matar al varón he de creer que verá que hay sospechosos con más probabilidades de ser el culpable que Piero ¿por qué has asumido la responsabilidad de esta tarea? tengo que salvar hermano Piero no tiene nadie mejor quiero encontrar la verdadera asesino y la investigación del archivo no va a amenazar el monasterio quiero protegerlo el monasterio se ha mantenido en pie durante 300 años ¿qué te hace creer que necesito tu protección? si eso ha sido un poco por mi parte un poco egocéntrico eso trae más calidad debo pensar que Andrea se refiere a proteger a la comunidad del monasterio y otros no dejan de decir que el monasterio no cuenta con el favor de Roma venga va las mujeres se molestan cuando sus iguales son asesinados esto podría suponer una amenaza para la existencia del monasterio oh no el monasterio aquí de monos le importan los tarugos hipócritas esos sea como fuera la capacidad de Andreas para evitar la muerte de Piero depende de la sentencia ya sea sabio necio será el juez venga va Andreas debe meterse a la arseara con el bolsillo usando las herramientas favoritas de los hombres como él autoridad a pesar de tu alento no eres más que un artista él has sido investido el poder por el príncipe obispo de Freddy claro la razón no Juan fue la última vez que conociste un hombre que se regía por la razón sabiduría pues la honestidad vale o sea que ninguna es buena sin la razón claro que me queda esperanza mentiras verdad y por encima de todo fe en la providencia bueno que le vas a decir al chavio con Andreas había más gente en que se y ti sin con motivos para matar al varón el prior temía que el varón informara a la mamá y eso el prior ferenc y el varón compartían la fascinación por los textos del ocultismo el varón estaba presionando al prior para que realizara un ritual durante una visita a Kirasau ferenc se negó y el varón amenazó con entregarlo a la inquisición como has adquirido tal conocimiento encontré una prueba escrita un monje que explora ocultismo es un asunto peligroso podría poner su propia alma en peligro vale vale lo que digo es que la sed de conocimiento puede ser tan pensado como cualquier otro deseo cierto tal vez el prior fenec creyó que su fe lo defendería contra las tentaciones del conocimiento aun así el simple hecho de buscar adquirir y leer esos libros lo pondría en objetivo a la inquisición vale también encontré un cifrado del prior había dejado papapá al descifrar el mensaje me condujo al cementerio a una tumba recién profanada el padre Gernon me dio permiso para excomucar la tumba herramienta las ocultistas por qué las ocultaría y por qué dejaría la nota no especha de que la escondió por si el varón cumplía su amenaza de reunir los inquisidores no estoy seguro de la nota estamos recopilando información ¿no? los hombres se han matado por menos ¿cómo podría el prior llevar esto a cabo? en caso de ser ese el arma al menos cabe señalar su dramatismo será difícil condenar un prior por asesinato pero si lo que indica las pruebas debería haber más allá de lo conocido ¿hay más sospechosos? ¿o no? ruego a Dios que te hayamos concedido la eficacia que necesitas para afrontar el desafío venidero hay algo más a tener en cuenta se te convocará con el serécono para que le digas lo que sabes pero no hay que contárselo todo quiere decir que solo es hablar de personas que no te importa que mueran es una forma de decirlo sí hay lugares para una mentira piadosa este no es uno de ellos vale vale intentar no aunque otros tuvieran motivos no meterlos en eso vale venga tengo fe en la providencia hostia lo que pasa que yo quería antes que esto yo quería hablar con la Matilda tío pero claro ahora ya no sé si me da tiempo voy a pagar de pillar andreas has venido por los libros o por mí me he puesto a caminar en sueños por un libro estaba buscando intentando averiguar quién ha matado al balón vano decimos a por usted otra podría sospechar que eso es mentira pero yo sé que es cierto seguro que rezas todas las noches para que al llamar la puerta a la mañana sea yo quien te abra la iluminata es posible a lo mejor así no sospecha ¿no? ¿quieres que sigamos hablando? ¿qué otra cosa íbamos a hacer? vamos a darle hombre si la moja tiene ganas vamos a darnos un regalo tío ahí va la iluminata nos va a pillar eh llevarse un dedo a los labios ay que Dios nos proteja armada iluminata venga deprisa hay alguien durmiendo detrás de la estantería mierda me ha pillado Andreas ¿cómo has llegado aquí? es más ¿qué haces aquí? le has dado un susto de muerte a la hermana Zadena estaba repasando el registro de admisión hay libros a los que quería echar un vistazo y que usted nunca me permite ver así de simple ¿qué hacemos? esta ¿qué tiene que ver los registros del monasterio del monasterio con el asignato del varón me ha enterado que el varón hizo daño a una de las hermanas la última vez que vino aquí a el asado si la hermana Matilda lo que le sucedió fue horrible pero si estaba leyendo sobre la hermana Matilda no estará pensando que ella mató al varón Matilda mató al varón calla claro que no sinceramente veo que puedes hacerlo el dolor el dolor lleva a personas a cometer actos terribles he de admitir que sus razones tenía vamos esto no es apropiado que sigamos hablando de este tema deberías hablar con la hermana Matilda y con Cecilia genial no me corresponde a mí venga márchate ya claro siento las molestias venga armar a cen no tenemos cosas que hacer bueno tampoco ha sido tan grave total aquí todo el mundo está en el ajo debería buscar compañía para comer si hombre si siempre dice lo mismo tío no está pensando en comer el amigo joder me interesaría mira mira este este quería yo ver Andreas espera Andreas por los clavos de Cristo aquí está ¿qué pasa? es el archiadiácono ha llegado temprano con toda una comitiva a cuestas está interrogando a todos los que conocieron al varón y al hermano Piero yo ya le he contado lo que sé espero espero hablar contigo durante las nonas he pedido específicamente hablar contigo fui a casa de Gerner en las vísperas para intentar avisarte y no apareciste ¿dónde estuviste toda la noche? el señor está en la biblioteca estaba siguiendo la pista y pedí la noción del tiempo solo vale no quiero ser sincero porque es que yo creo que ha sido este vale en fin está interrogando todos en la sala capitular y está muy interesado en ti ¿quién está con él? varios hombres de armas y un verdugo espero que tu fisgoneo haya dado sus frutos o el cuello de Piero se encontrará con la espada he hecho lo que he podido con el tiempo que he tenido bueno soy muy consciente vale lo que pasa Piero sabe lo que has hecho mucho por él te lo agradece tengo que prepararme para el archiango vale sí es que sabes también como yo que el varón no era un buen hombre no digo que se merezca lo que pasa solo piensa bien lo que dices y sobre quién le hablas ¿entiendes? vale no fue usted ¿verdad? no es por mí por quien me preocupo vale 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 sí haré lo que pueda proteger a la hermana Matilda de la censura eso es todo lo que te pido cuídate Andrés rezaré por la liberación de Piero esta noche venga va ¿ya? tío ya lo sé que eres tú colega pero vamos a mirar que aquí trabajar trabajamos poco a ver si encuentro a la a la Matilda ahí hemos pillado a esos dos ahí dale que te pego mira aquí está ah no esta no es la Matilda ¿quién es la Matilda? es esta pensaba que era esta yo que Dios le bendiga a Maestro Maler ¿puedo hacerle unas preguntas? sabe que la Matilda no le gusta pipipi sobre el asignato del varón eso es su relación con el hermano Woslack no creo que eso sea de tu incumbencia a la Matilda preocupa el futuro monasterio tan solo estoy haciendo saber que lo sé pues si eso es todo tengo que ver mis labores no venga va si es una tragedia pero que tiene que ver conmigo vale el varón le gustaban las mujeres jóvenes ni sus votos matrimoniales ni los de las mujeres parecían importarle mucho dejarla continuar vale vale le dejo continuar pensé que si tenía paciencia al final se cansaría nunca pensé que el varón fuera capaz de lo que hizo tercer día me atacó mientras caminaba por el campo me llevó arrastra hasta el bosque conseguí dejarle un buen arañazo en el cuello lo cual salvo virtud pero eso le enfureció me golpeó hasta agotarse y me dejó ahí en el bosque es un milagro que no la hubiera matado si doy gracias a Dios por ello vale la medicina me hizo abandonar hasta que me recuperase se han curado pero ataque me ha dejado una lesión de ladra en la mente vamos a hacer no se han tan directos pero hace años de eso la madre cilia y el padre tomás me ayudaron a superar la ira y encontrar el amor en esa comunidad si el padre tomás es nuestro confesor podemos hablar con la madre cilia sobre nuestros problemas pero solo un sacerdote puede escuchar nuestras confesiones gracias por su tiempo vale aquí está la otra ahí no está aquí donde vive donde está la otra aquí perdón a ver que me dice también necesito hablar con usted sobre la hermana Matilda vale pues le preguntamos que manía si le das ahí aquí me lo contó Matilda lo que le sucedió fue una tragedia Lorenz el varón trató de seducir ella lo increpó varias veces así que una mañana lo atacó en el campo vale parece que es más o menos lo que dice vale supongo que el varón no sufre ninguna consecuencia de ataque no sabía que eso no ocurriría también sabía que poner al tanto al padre Matías sobre el ataque lo colocaría en una situación muy complicada el varón no habría afrontado consecuencia alguna pero el abad le habría retirado su apoyo oculté la identidad del agresor al padre Abad e hice que llevasen la hermana Matilda a una ermita cerca de Midwald vale perfecto se queda allí bajo el cuidado de las hermanas hasta que se recuperó y pudo regresar ¿de verdad cree que el abad habría tomado medidas contra el varón? muy sintió la hermana Matilda al volver a ver al varón de Kirasu Andrea si lo quieres que te diga que creo que la hermana Matilda asionó al varón no pienso hacerlo verlo fue duro para ella por supuesto defendió su virtud pero sus heridas fueron graves vale todavía hoy resiste a él vale 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 va 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 todavía le afecta eso no significa que se llama matar al varón ni de lejos quiere decir que lo hiciese no ella no pero su pareja sí bueno la comunidad otra vale creo que el hermano Walshack sabía que el varón la atacó me advirtió que no la llevara con el archiadiácono no no lo sabía puede que salga a la luz ahora que han asesinado al varón pero ella no se lo contó pero su relación es más que Andreas no lo sabía ella me aseguraba que no se lo ha dicho a nadie más en todo este tiempo a nadie y si ella decide contárselo a alguien ahora poco importa no hagas ninguna mención sobre la hermana Matilda vale bueno veremos vale ella confiesa que no sabía nada el cocinero no sé si alguna de las otras me va a decir algo pero estamos ahora mismo en un caso interesante aquí se puede entrar es que a veces no me acuerdo que se puede entrar aquí vale deberíamos ir a mirar otras cosas vamos a ver si está aquí el otro el gafitas vamos a entrar a la iglesia para que quede con cuidado de donde entro de la iglesia aquí hemos estado ya falta gente aquí claustro no quiero ir al claustro porque está el archidiácono ese de los cojones si voy a ella no podré vamos a ver el scriptorio si hay alguien nadie mira aquí está el amigo Andrea ¿se necesita se ayuda con algo? me han comentado que realiza rituales de sangre en el bosque ¿quién os ha columniar de esa manera? vale ¿qué más da eso? la pregunta es ¿es usted el brujo? baja la voz eran simples invocaciones angelicales cristianas y benignas una polla entonces ¿por qué susurra? vale el miedo y la duda vengan a la mente de los hombres y los más devotos ¿y qué hacías en el bosque para haberme visto a Andreas? voy a recogerse las para Clara por supuesto por la noche cuando el suelo está mojado vale 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 ya tienes la respuesta que busca ¿estás contento? venga que me expliques está intentando apelar a los ángeles para que ayudasen con los planos financieros del monasterio creo que tengo una respuesta mejor que cuando me sigues de la iglesia llamen a la puerta y aléjese del bosque a ver si hay algo más no no sé no sé jardín grande vamos a ver un momento la cocina a ver si ahora me dejas bajar capullo no no quiero entrar por ningún sitio que no deba entrar vale me preocupa eso andreas vale no hace nada más no era aquí la sala capitular donde me debe vigilar creo oh interesante hostia es que me a ver donde está el tengo que ir aquí a comer al establo venga ¿habrá alguien en la enfermería? ah mira este es verdad nadie me habla aquí vale pues hemos mirado esta zona vale vamos a ver si puedo ayudar ahora a la vieja para coger la máxima de pistas posibles vale vamos aquí a ver si ahora me deja es como que cuando tengo que comer no me deja hacer nada tío ¿quieres algo? no me deja hacer las misiones tío increíble qué pesadilla de tío podemos ir a varios sitios aquí ya he comido aquí también voy a ir ahí voy a ir ahí porque esa parte la panadería o en la comadrona es que hay muchos sitios para poder comer contra más sitios vaya diferente es mejor porque vaya el viejo otro ¿quién es este tío? ¿eh? ¿eres Joseph? así es bueno más bien Sepp 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 Trabajo en escriptor Vivo más allá del molino vino para hablar con Endry sobre unos clavos estoy esperando que termine ¿llevas una cerveza? ¿y a dónde vas? bueno pues un tío tío nuevo a ver por aquí se puede ir también venga vamos a ver vamos a probar con estos a ver venga vamos a cenar con ellos venga anda también está este venga va vamos a ver si captamos algo este tiene pinta de malo venga va ciamen todos gracias por venir a nuestra presencia pppppp ¿cómo está Peter últimamente Andreas? de mal humor pero eso es lo habitual la mayoría de los campeones están de mal humor se encuentran en una situación complicada por los precios del molino estas maneras gusta pagar lo que deben yo puedo ofrecerles fondos pero me preocupa el futuro del pueblo si las cosas están tan difíciles ah pues no es mala persona desde que la va a subir los impuestos a los garners les cuesta saldar sus deudas este buen cristiano hace de los fondos voy a hacer eso porque está el otro ¿sabes? puede que sea de buen cristiano pero hasta qué punto pone en peligro nuestras finanzas venga venga un pretzel mire que bien si puedo ofrecerles algo de apoyo lo haré con gusto eres muy generoso Ulrich tal vez demasiado aunque me encanta eso de ti no creo que puedas preocuparte por esas cosas Ulrich si los campesinos no están contentos con los impuestos o con los precios mil que propongan un cambio el molino no parece no parece muy bueno ni generoso vale puedo sugerirle que usted hable con él en nombre de los campesinos sin hacer acusaciones pero exponiendo tus tabulaciones por lo que sé es un hombre bastante razonable no son naturaleza amable ni razonable vale 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 la pena intentarlo vale la hermana Matilda parecía bastante abatida creo que la muerte del varón ha disustado a muchos hermanos y hermanas del monasterio ya me imagino venga va creo que nunca la había visto así hablas con ella a menudo si cuando viene a comprar pan en el monasterio hacen algo de su cosecha pero nosotros le proporcionamos el resto se le ha hecho con ese monje de bohemia el hermano Boslav oh lo leí perseguido Andreas lo siento mucho no pasa nada Andreas bueno Gareth la comida está exit muchas gracias si ha disimulado un poco porque no quiero que este pueda acusarles no a ellos gracias por lo metido venga Nona pues es la hora de ir tengo que remover la archa de acono en la sala capitular se vienen cositas se vienen cositas porque no tengo pistas tampoco y eso me preocupa ni nadie quiere hablar conmigo supongo nadie quiere hablar conmigo ya hola Andreas vale apuesto he decidido apostar un poquito por lo por lo del prior eh cuido con esta puedo servirte algo eh o sea que tiene una tienda esta tía vamos por aquí vale pasando pero esto ya lo había hecho pero si ya lo he hecho esto vale todo este diálogo ya lo habíamos hecho venga que bien oye maravilloso puto diálogo del niño me he vuelto a tragar vale 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 pues nada vámonos ahora mismo mi sospecha principal sería lo que hemos encontrado el mazo ese aquí puedo entrar ahora a ver si hay algo hostia y esta peña mira un perro nuevo tío este perro es nuevo me apuntada acariciar a cinco animales me ha encontrado el ogro vale pues esta día no sé quién es pero vaya de momento no no puedo hacer nada con ella por aquí se puede entrar no cerrado ya podrían dejarme pasar por aquí hombre vamos a la sala capitular va claustro cuidado eh está todo cristo aquí quién es este lulrich está todo dios tío están interrogando de todo a ver dónde estaba la sala capitular esa perfecto pues no sé si se había ido alguna vez aquí yo así aquí es donde lo mataron diga su nombre para que quede constancia en el registro por favor Andreas Mahler artista procedente de Venecia vale qué hace un artista en el monasterio de Kirasau todavía recibe encargos de mecenas pudientes y necesita dinero para volver a Nuremberg que a veces me hago una pregunta vamos a responder bien ahora note eso creo que estamos preparados para comenzar por supuesto venerable bien entonces maestro Mahler cuál era su relación con Lorenz el varón Rothwell sólo lo conocí durante un día pero teníamos una relación amigable nos conocimos por casualidad sería apropiado decir que no lo conocía muy bien sí vaya es una pena pero me gustaría que intentara describirlo aún así un hombre seguro de sí mismo autoritario acostumbrado con si lo que quiere un noble con todo lo bueno y lo malo que implica un buen hombre amante de arte del arte y los conocimientos ¿cree que alguien pudo haberlo asesinado por eso? me parece poco probable puede que sí voy a decir algo más concreto alguien debía tener algún motivo si no ese cualquier otro si no resulta complicado justificar mi presencia aquí el varón Rothwell fue asesinado aquí en esta misma sala alguien es responsable de ello el padre Arnold cree que fue el hermano Piero uno de sus monjes me ha reunido con el hermano Piero y lo he interrogado exhaustivamente parece poco probable que un hombre de su edad y de carácter puede ser un alvarón pero lo cierto es que se lo descubrió infraganti delicto vamos con las manos en la masa no decir nada eso no es cierto el varón ya estaba muerto si quiere defender al hermano Piero le sugiero que cierre la boca hasta que yo le haga una pregunta pero tiene muchos motivos para estar resentido del varón la pérdida de su trabajo y en lo que parece que su edad y condición física he leído mucho los casos son los que los hombres fortalecen ante la tentación del diablo venga hombre a pesar de las tribunales legulares el hermano Piero sigue siendo ocupado lo más posible comprendo que tiene una relación de amistad con el hermano Piero usted también interactuó con el varón tanto en el pueblo como en el monasterio vio algo que le hiciera pensar que otra persona pudo haber senado al varón Rothwell Fortunato discutió con el varón la hermana Diela no ya que llegó el varón Ferec el priori del monasterio se comportó de manera sospechosa puede que tuviera un móvil esa declaración es muy impactante Andreas el abad tiene al priori en muy alta estima y es él quien supervisa tanto su trabajo como el del hermano Piero ¿no es así? sí, pero la función del priori Ferec en el escriptorium no tiene mucho que ver con sus posibles motivos para poder tomar una declaración tan increíble como la debería seriedad necesito unas pruebas absolutamente incontestables ¿por qué iba a creer la palabra un artista antes que el de un miembro respetado del monasterio? puedo proporcionar pruebas sobre el móvil toma el día que llegó el varón observé en secreto a priori Ferec en el escriptorium vale, habían intercambiado cartas que versaban sobre ejecución de un ritual arcano durante la visita del varón tengo una carta que el priori le escribió tengo una carta que el priori le escribió al varón tengo las marcas de una carta que el priori le escribió al varón que no sé qué es eso en ella el priori comenta su negativa de realizar un ritual para el varón incluso si el varón cumplía sus amenazas de implicar al priori entre los inquisidores de Innsborg un cargo de negromancia es un asunto serio el priori había puesto en riesgo su posición probablemente su vida ¿y cómo cree que el priori Ferec habría matado al varón? confío en que no me diga que se trató de un ritual arcano no estoy seguro, venable encontré una vara plateada que pertenece al priori Ferec tiene manchas de sangre reseca pero no creo que sea de él ¿una vara plateada? por lo antes se te da algún tipo de herramienta arcana pero tiene el tamaño y el peso adecuado para la herida del varón sufrir en la cabeza ¿cómo llegó este objeto a tus manos? un hermano, el priori Ferec, preocupado me lo entregó si le digo la verdad fue necesaria la ligera profanación de una tumba me gustaría que su nombre no apareciera en los registros una petición muy inusual maestro Mahler, pero la atenderé ¿algo más que comentarme sobre el prior? de acuerdo ¿quién más podría haber querido asesinar al varón? no no se me ocurre nadie más de acuerdo, ¿se le ocurre alguna otra cosa que pueda arrojar algo de luz sobre este caso? vale le ha hablado el hermano Florian ¿quién era Florian? ah sí, sobre la nota que encontró en la ropla del varón vale no comprendo bien todos los detalles ¿quién es el inocente? yo tampoco lo tengo claro, venerable ¿cree que la escribió el asesino? fuera quien fuera quien escribió esa nota se trata de un escriba con talento por lo que sé, cuenta con dos de ellos Aedoc y Gai que es algo más joven sí, le soy sincero, venerable ninguno de los dos tiene la habilidad suficiente para escribir de esa manera además la nota tiene algo distinto el estilo es diferente no se parece al estilo de reacción de Aedoc o de Gai es por la forma en la que el primer y el segundo trazo se unen a la A y a la G creo que es otro misterio diferente al que ataña a la investigación sobre el asesinato yo también encontré más notas vamos, vamos notas escritas por la misma persona en el mismo tipo de pergamino dirigidas a quienes tenían motivos para inserir al varón ese asunto resulta muy perturbador pero, de nuevo creo que se encuentra más allá de los límites de mi investigación vale hasta la próxima hasta entonces voy a decir lo otro a ver, a ver Andreas, no pensé que vendrías yo tampoco, supongo que después de todo quería ver cómo termina el asunto era el prior del monasterio ¿te lo puedes creer? ¿alguna vez hablaste con él en el monasterio, Andreas? hacer que ejecuten a Ferenc es que claro es que puede que no sea él pero no sé a mí es que me da la sensación que era él es donde tenía más pruebas realmente ¿te has perdido el juicio, Andreas? ese archidiaco no ha leído todos los cargos y lo ha declarado culpable trabajé con él casi todos los días no sabía que era capaz de ser alguien vale puede ser que la gente del pueblo esté tramando hacer cosas para que creamos que son lo de los realistas y cargarnoslo venga va yo no he sido aunque vosotros no puede estar pasando pero es que los demás no tenía pruebas alguno tenía que acusar hostia corre como mujer sin cabeza llora con una mujer patético silencio ordeno al verdugo que cumpla con su deber le garantizo paz y seguridad sea lo que sea que le ocurra no ha salido muy bien ala uno menos señor juez le he hecho bien se ha ejecutado lo que es sentencia y la ley han exigido gracias por ello y a mi maestro que me ha enseñado ese arte vale pues ala uy sé que esto ha sido obra tuya de andreas sabe que era su cuestión de tiempo que pillan a feren por sus intereses hace la vista gorda a sus actividades durante años toma toma acaso entiendes la presión que sufro por mantener este monasterio en pie significa eso que debo ignorar el hecho de que el primer estudiase magia negra o que haya matado a un hombre ya no eres bienvenido a Kerasau que tengas una larga visita esa carrera en Nuremberg espero que no volver a verte por aquí vaya terminar el acto sin el fervor del abad hola andreas ¿ha llegado el momento de separarnos? sometemos hermano Piero la despedida tenía que ser corta el padre Gernot me ha dejado muy claro que mi presencia en Kerasau ya no es bienvenida ruego porque el tiempo suavice el corazón del abad espero que en algún momento se dé cuenta de que solo intentabas ayudarme un adiós triste pero inevitable esperaba que te quedaras más pero el mundo te necesita más que Kerasau este viejo monasterio se te ha quedado pequeño y te has convertido en un maestro en condiciones te echaré de menos hijo mío ¿quién va a impedir que se metan líos cuando yo no esté? pido a Dios que este haya sido el último lío en el que me he metido en la vejez y también doy gracias tanto a él como a ti por sacarme en fin, has terminado tu obra maestra ¿podría verla una última vez antes de tu partida? valoro mucho su criterio vale mira que bonito es sin duda una obra de arte con todo el sentido de la expresión y diría que tomaste mi consejo en serio ¿qué consejo? en el meterte en tu obra no solo interpretar la obra de otro artista sino transformarla en algo auténtico en el meterte en la obra perdón eso muestra el mundo tal y como tú lo ves aunque no se presente lo que queremos ver estoy orgose de ti Andreas aunque no me corresponda decirlo ¡epa! una carta ¿qué es esto? ¿un trozo de pergamino? no vuelvas por aquí una advertencia ¿quién ha escrito esto? no parece la letra del hermano Aeok ni la del hermano Guy el hermano Florian y yo encontramos una nota parecida entre las ropas del varón y en el transcurso de mi investigación encontré otras notas que se enviaron a otras personas alguien intentaba manipularlo para que fuera a la sala de la mitad de la noche debe haber ha sido alguien que conoce los secretos más oscuros del pueblo y del monasterio quien fuera tiró de los dos secretos para asignar al varón como si los hilos enterrados en el pasado se tratasen ojalá lo supiera no te preocupes más tu futuro te aguarda más allá de estos muros espero que tengas tiempo de visitarme alguna vez durante tus viajes antes de que el señor me lleve estoy seguro que volveremos a vernos venga que Dios lo bendiga a usted también hermano Piero mmm está usted bien maestro Andreas hola me bus era el Piero debe ser ¿qué? está usted bien maestro Andreas sí perdona me estaba acordando de él o intentándolo vaya ahora me cuesta un poco más ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿quiere que lo deje solo? no Caspar no hace falta ya no tiene remedio de todas formas demasiado tarde o para muchas otras cosas Andreas Mahler no esperaba volver a verte por aquí has pasado los últimos siete años en Nuremberg no estuve unos años allí pero me hicieron encargos interesantes en el extranjero hostia y ahora sigue esto ¿vale? bueno hemos sacado el primer acto vamos a acabar esto un momento para Polonia Inglaterra Aragón hostia hombre vamos cerca de casa ¿no? la corona de Aragón vamos allá y culturales Barcelona y Valencia hombre esto me toca claro que sí venga paseo unos años en Aragón allí tiene mucha afición por los pintores grandes en mi estilo se les acerca bastante la adquisición esa siniestra sigue persiguiendo a la gente por allá por toda la península sí aunque al menos en Aragón resultan bastante crueles vale vale sigo sin poder entrar el Abad no ha olvidado lo que sucedió siete años no son mucho tiempo vale solo quería presentarme respeto a un viejo amigo lo que entiendo es porque el padre Abad te expulsó del monasterio ¿qué esperas? una bienvenida a lo grande vale dígale al padre Garot que me quedaré en la posada del pueblo un par de noches antes de seguir mi camino vale la revolución cuidado a ese monje no le ha hecho mucha ilusión verlo maestro Andreas ¿por qué está enfadado el Abad con usted? hacia el final de mi estancia en Tassin asignó a alguien el monasterio de Kirasawa a un noble el padre Garot se puso nervioso y acusó al hermano Piero un amigo mío de cometer el crimen consigo vencer al archidiágono de que investigó el tema que el hermano sería el Pirofene que otro monje lo ejecutaron por el crimen ¿era eso? o permitir que muriera un hombre inocente supongo que debí ser una situación complicada si el Abad sigue enfadado con usted tuve que tomar la decisión complicada si puede que no fueran las correctas he tenido que vivir con eso vale y no quiere volver a Nuremberg vale no es más que una obra de obstena fruto de la pura vanidad y con el pretexto de relojar una escena religiosa vale 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 nos hemos convertido en ricos y famosos vale este es nuestro aprendiz ahora creía que quería ser como mi padre antes deseaba tanto esta vida que la ansia consumía todos mis pensamientos quiero que la vida artista sea mejor para ti Kaspar aprende de mis errores ¿de acuerdo? muy bien si maestro no deberías atormentarte con mis pensamientos oscuros Kaspar venga vale pues ya está supongo que tenemos que dormir pero vamos a hacerle vamos a dormir y bueno en el siguiente episodio vamos a ver ahora que ha pasado ya veis que han pasado 7 años y que Andrea se ha hecho se ha hecho mayor una persona reputada y tengo la sensación de que no acabamos de de inculpar a la persona correcta quizá quizá no era él el prior no era el asesino pero es que todas las pruebas que tenía más firmes le atacaban bastante a él así que bueno veremos si más adelante descubrimos si me he equivocado o no pero esa ya es la decisión que se ha tomado y uno ha de pues ser consecuente con la decisión así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós no nada no no izer